Que fue fulminante en las redes. Dijo, escribo esto y lo suelto y no hablo más. Tenemos lo que escribió Dalma porque realmente hizo un descargo muy fuerte. Este año arrancó sin nada de toda esta mierda. Escribo y suelto. Yo no necesito mentir, yo no necesito caretear nada, yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor. Tampoco necesito que el abogado de mi papá, amor, lo tienen atragantadísimo. Tampoco necesito que el abogado de mi papá, que es mi, entre comillas, amigo, y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos, mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba. ¿Esto es para quién? Claro. ¿Para Jana? Sí, para todos los que viajan de arriba. Para todos los que van de arriba, bueno. Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea. ¿Esto quiere decir que habrá habido un encuentro o que es un palo así al...? No, para mí es para Jana y para Dios. Claro, ya hubo un encuentro y no lo hizo público Dalma. Me parece que lo que le molesta a Dalma también es que el padre, que después de un año y medio, dos años, ve a su hijo, Diego Fernando, se saquen una foto y la publican. ¿Qué necesidad? Es lo que tendría que hacer. ¿Para qué mostrás? Algo de cajón, o sea, de movida tenés que hacer, no hace falta. Dice, solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él. Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho, de verdad. Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí. Y esto es cierto, Dalma lo ha contado varias veces y a Janina también les tocó vivir la peor época de Diego, ¿no? Con el tema de las adicciones. Sí, cuando él se encerraba en el baño. Y con todos los problemas de salud. Claro, tal cual. Ah, el corazón que tuvo Diego en su momento, dice, y lo volveríamos a hacer. Ojalá no sea necesario, pero si hay algo que no me va, se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo. También hubieron cosas que me dolieron mucho y supongo que por eso escribo esto. Pero como dije al principio, lo escribo y lo suelto. Pero más allá de todo eso, tuve un 2018 hermoso, trabajé de lo que amo, hice una novela en Telefe, hice microteatro, hice radio con los hermosos chinos. Me casé con el amor de mi vida y arranqué una familia. Por eso espero que este 2019 solo con felicidad, sin reproches y con mucho amor. Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo. Les deseo un 2019 lleno de cosas buenas que los hagan sonreír todo el tiempo. No juzguen, porque la mayoría de las veces no tienen ni idea, sean amorosos. Y a vos, hijita mía, te espero con todo el amor del mundo. Te esperamos con tu papá, que no dudo será el mejor del universo. Gracias por leer, los quiero. Desde acá, el 2019 es mío, pero se los comparto, dice Dalma, hablando de muchas cosas. Primero una cosa ambigua, como que no sabemos si hubo encuentros, y después me parece que no, porque dice... Es que si hubo encuentros, Maradona hubiese subido una foto. Seguramente. En realidad sería lo más natural. Como le hizo con el casamiento, porque se lo publicó directamente. O sea, yo la entiendo a Dalma, pero sería lo más natural que uno pueda sacarse una foto con los hijos. Digamos, no sería nada raro, pero yo entiendo que lo usan de moneda de cambio a esto, ¿no? Lamentablemente. Pero hay un responsable que se llama Diego Maradona.